Bienvenidos a un nuevo video amigos, antes de darle información del video quiero que se suscriban al canal y activen la campanita para que los notifique de todos los videos que estare subiendo Tenia tiempo sin subir videos pero ahora de nuevo estoy activo para que todos puedan generar ingresos de la mejor manera Bienvenidos a un nuevo video amigos, hoy les voy a enseñar una manera nueva, bueno no tan nueva pero de como generar dinero por internet Y una de ellas es con un acortador, de esta manera pueden generar muchos dolares ya que los acortadores llevan trabajando ya desde hace mucho tiempo Y la verdad son muy faciles de utilizar, pero primero voy a enseñar desde el principio todo para que todos puedan entender de la mejor manera Y se haga mucho mas facil, primero explicare que es un acortador Un acortador, acá tienen la definición de wikipedia, pero les diré particularmente mi definición Un acortador es cuando tenemos un enlace bastante largo, lo podemos colocar en el acortador y hacer un enlace mucho mas corto Y mucho mas manejable para que las personas lo puedan pasar y manejar como pueden ver acá Bueno, entonces como podemos generar dinero con esto Cuando la persona entra en el enlace tendra que pasar una publicidad Por la persona que está viendo la publicidad a nosotros nos interesa que las personas vean esa publicidad que colocan en el acortador Y así nosotros generamos dinero Por mil personas que vean esa publicidad a la que le pasamos el enlace Suena mucho mil personas pero realmente es algo muy simple Por ejemplo, si yo coloco un acortador en la parte de abajo En la descripción de este video Probablemente pueda conseguir 200 o hasta 300 personas Que entren en los enlaces que coloque en la parte de abajo del video Esto colocando este video Pero hay muchas personas que utilizan otros métodos Como en sus blogs Compartiendolo a amigos Colocándolo en video Y pueden generar mucho mas visitas a ese acortador Y así generan mas dinero Bueno, acá como pueden ver Esta es la tarifa de pago Acá muestra cuanto nos pagan por el lugar En que la persona entra al acortador Por ejemplo, si entran mil personas de Australia Puedes ganar de 12,53 dólares Si entra desde una PC de escritorio Y si entra desde un móvil o una tableta 6,58 Pero ya sabemos que hablamos español Somos hispanos Entonces es bastante difícil que una persona de estos países Entra a nuestros videos O a nuestros posts O a nuestro blog Entonces a nosotros nos interesa mucho esta oferta mundial Que es de 4 dólares Que en verdad está muy bien Creo que es una de las mejores o la mejor En los acortadores Entonces realmente me parece muy bien esta página Aquí también en esta página Conseguirán mas información De como ustedes pueden hacerlo Además de lo que les estoy explicando ahora De que es un acortador De las tarifas de pago Acá puedan ver cuantos usuarios están registrados Y cuantos clics Ahora, este video lo dividiría en dos partes Para poder explicar mejor Porque son tantas cosas Que la verdad Entonces me podría Confundir Y enredar a las personas Los métodos de pago son Paypal Pioneer Y Western Union Creo que el mejor Que yo recomiendo Que yo recomiendo Es Pioneer Por su bajo comisión Sin embargo Paypal Lo conocen en todas partes Y lo aceptan muchos O casi todos los negocios online Algo muy bueno Western Union El problema que tiene en esta página Es que Dicen El mínimo de pago Es bastante alto Y tiene una comisión Entonces No me parece muy bien Sin embargo Estos dos Estos dos métodos de pago Realmente son bastante buenos Y bastante fáciles Bueno amigos Esta es la primera parte Realmente creo que Explique que es un acortador Los métodos de pago Como se gana Como generan dinero Con esto Y haré una segunda parte Para que Explicando más a fondo Como iniciar sesión Como pueden generar Más dinero Aparte de los clics De las visitas Que se ganan con referidos Que también Una buena manera De generar dinero Con esto de los acortadores Y Bueno Nos vemos en la segunda parte En este video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias!